A todos les gusta un testimonio. Vencemos al enemigo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Y es bueno ser capaz de testificar de la veracidad y verdad de la palabra de Dios. Bueno, nos encanta escuchar y leer acerca de Noé, José, Abraham, Moisés, Daniel, Ruth, Esther, Pedro, Pablo. Pero, ¿les habría gustado ser ellos? Oh, pero, wow, sería grandioso tener la vida de Joyce. Oh, cariño. Ninguna de estas personas estaba tomando sus propias decisiones en su vida. Cada uno tuvo un plan que fue repentinamente interrumpido por Dios. Tal vez algunos tienen planes y Dios ha estado tratando de interrumpirle y no le ha dejado. Así que las cosas no le están yendo bien a usted. Porque, ¿sabe?, cuando Dios decide meterse en medio de algo, ¿verdad que sí? La mayoría de las personas tienen un rótulo invisible colgado en su vida. Dios lo puede ver, pero otros no. Dicen, no me molesten. Esos rótulos uno los cuelga en las puertas de un hotel, pero no puede ponerlo sobre su vida. Si se la va a pasar con Dios, alístese para ser interrumpido. Ellos perseveraron y ahora están heredando las promesas. Hebreos 10, 36. Porque tienen necesidad de paciente perseverancia. El aguantar bajo circunstancias difíciles sin comprometerse. Para cuando hayan cumplido la voluntad de Dios, ustedes puedan recibir y disfrutar a plenitud lo que les prometido. ¿Cuántos ven estas cosas? Nosotros atravesamos algo para salir de algo y la recompensa siempre está al del otro lado. Pero vamos a ser probados, vamos a ser examinados, vamos a tener que ser comprobados. ¿Preferiría perder su trabajo antes que mentir por su jefe? Ya he contado esta historia antes, no era parte de este mensaje, pero lo tengo que decir para enfatizar un punto. Años atrás yo trabajaba para una compañía de venta de pescado y yo era la contadora. Y él quería que yo básicamente le ayudara a robar un dinero de un cliente porque le debíamos dinero. Y yo enviaba los estados de cuenta cada mes y estas personas tenían un crédito de 300 dólares y un balance porque habían accidentalmente pagado una cuenta dos veces. Así que él revisaba los estados de cuenta antes de que yo los enviara. Y él trajo esta cuenta a mí y dijo, yo quiero que le cobres a esta cuenta y que muestre que el balance es cero. En otras palabras, no quería mandarles el dinero porque ellos tenían un crédito en su cuenta. Bueno, yo inmediatamente supe que era algo malo, pero me fui a casa y lo pensé una noche y no pude dormir en realidad. Yo, yo, mire, realmente no era por decir una cristiana fuerte en esa época, pero yo amaba a Dios, iba a la iglesia. Yo tenía un poco de fibra moral y sabía que simplemente yo no podía hacerlo. David y yo trabajábamos en la misma área y teníamos un solo carro, así que quería decir que mi transportación no era buena y por muchas razones no quería perder el trabajo. Y estaba petrificada pensando ir y decirle que no iba a hacer lo que me pidió hacer y que me despidiera. Así que yo entré bien temprano el próximo día, yo había decidido, oiga, había decidido que me iba a parar con Dios aun si perdiera el trabajo. Y quiero que escuchen eso, yo ya tenía decidido que iba a parar, meterme con Dios aun perdiendo el trabajo. Y habían varias cosas de las cuales no tenía respuesta si perdía el trabajo. Pero sabía que tenía que estar con Dios. Gracias a Dios, Él me dio la gracia para pasar esa prueba. Yo entré bien temprano la próxima mañana y solo entré y estaba temblando muchísimo. Y dije, sabe usted, tal vez no entienda esto, pero yo soy cristiana y no siento que pueda cerrar esta cuenta y hacer que tenga un balance en cero porque yo me sentiría como que estaría robando el dinero de ellos si lo hago. Y dije, yo necesito mi trabajo, no quiero perder mi trabajo, pero no lo puedo hacer. Bueno, Él se puso rojo y farfulló y dijo, bueno, regrésate y vete a trabajar. Todo el día yo esperaba que Él me despidiera. Y finalmente, justo cinco minutos antes de salir, Él salió y como que golpeó al estado de cuenta en mi escritorio y dijo, bueno, envíales un cheque. Y así fue. Para terminar la historia, me continuaron promoviendo en esa compañía hasta que llegué justo debajo del jefe. Yo no tenía la educación para ese trabajo. La mitad del tiempo yo ni sabía cómo hacer lo que estaba haciendo, pero Dios me dio la gracia para hacerlo. Y les cuento esto y creo esto. Si me hubiera comprometido en aquel entonces, yo no creo que estaría aquí hoy contándoles esta historia. Yo tengo un testimonio porque pasé la prueba. De verdad, no abandone lo que Dios tiene planificado para usted, la vida asombrosa que Dios tiene planificada para usted, solo por comprometerse con alguien que quiere que usted peque para hacerles a ellos felices. Siga con Dios, aun si le cueste el mundo entero. Usted vaya con Dios, porque cuando todo esto se acabe, no habrá nada más que Dios. Es cierto. Y saben, tengo una fuerte opinión en cuanto a lo que les digo ahora porque ustedes están siendo probados y serán probados. Y de veras, de veras, de veras, quiero que pasen su prueba para que puedan tener un testimonio, para que puedan estar de pie, contarle a alguien. También vayan con Dios. No permitan que el diablo les robe el plan de Dios para su vida por un compromiso tonto. Pero eso no quiere decir que no pueden ser perdonados por el pecado. Dios nos perdona. Pero Él solo puede usar a personas en una gran manera si Él puede confiar en ellos en gran manera. Dios tiene que poder confiar en personas que Él quiere usar que no se van a rendir si se incomodan un poco.